ahora te invito también a otras diferencias en idioma polaco mira seguimos con diptongos pero estos son mucho más similares también los pronunció de una forma pero hay sólo una escritura mira empezamos con empiezo entonces pochóntek pochóntek mira pochóntek ves cz a chy dziecko eso también es un empiezo pero al nivel del cuerpo niño dziecko dziecko dz dz szef 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 después nuestro niño va a ser jefe así que s s s s s szef przychylność przychylność entonces r z r przychylność przychylność también en esta palabra sin o visto otro video tenemos ch entonces ch przychylność 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 przychylność